Canal 6 TV Este próximo jueves 24 de noviembre se llevará a cabo una jornada de vacunación gratuita contra la influenza en la colonia Fraternidad de Chalco. Este servicio será instalado en las oficinas de la delegación para atender adultos mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas, niños de 6 meses hasta los 5 años y personas con enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión. De igual manera, se hará la aplicación de vacunas contra el sarampión y rubiola a niños de 1 a 5 años de edad y vacuna contra el tétanos. En esta jornada se aplicarán alrededor de 50 vacunas, por lo que se hace la invitación a la población de la colonia Fraternidad para que se acerque a la delegación de la colonia y solicite el servicio totalmente gratuito. El requisito para recibir este beneficio es presentar la cartilla de vacunación.